¡Bien! ¡Ah! Bueno, ¿cómo se han portado? ¡Bien! ¿Eso es verdad? ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Ustedes saben quién viene hoy a la noche? ¡Quién! ¿Quién viene? ¡Canta! ¿Canta? ¡Sí! ¿Lo conocen? ¡Sí! ¿Ya lo han visto en persona? ¡No! ¿Le gustaría verlos antes que sea la noche? ¡Sí! O sea, si yo les digo que viene Santa ahorita, ¿qué hacen? ¿Me creen o no me creen? ¡Sí! Bueno, vamos a hacer una cosa, vengan todos, vengan aquí. Porque a Santa se los puede llamar con la que venga antes. Así que se van a agarrar de la mano todos, ¿sí? Todos agarraditos, todos, 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 todos. Ustedes saben, vengan. Todos, todos, todos. Todos. Todos agarraditos, ¿no? Vamos. A ver. A ver. Ok. Ok. Vamos a cerrar los ojos, todas. Cerramos los ojos. Todos los ojitos cerrados. ¿Tú también los ojitos cerrados? Y vamos a decirle, así es, querido Santa. No, pero todos, todos. Vamos, puertas. ¡Querido Santa! Quiero pedirte que venga ahora porque nos hemos portado muy mal. No, mentira, mentira, mentira. Muy bien. ¡Santa! 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 ¡Más fuerte! ¡Santa! Ahí está. ¡Salúdenlo! ¡Santa! 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 Ahí está Meuka! ¡Sea muy bien! A pesar de mí, me traemos la dulz. Un corte, quería ir bien. ¡Santa! 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 ¡Gracias! ¡Santa! ¡Viste! 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 ¿Aquí? ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Aquí le falta! ¡Levanten la mano! ¡Ven! ¡Aquí le falta muy así! ¡Mmmmm! ¡Aquí Santa! ¡Mmmmm! ¡Aquí Santa! ¡Vamos, Santa!